¿Sabías que el verano y las altas temperaturas atraen a las moscas y los mosquitos en masa? Estos insectos pueden convertirse en una verdadera molestia, y más aún, cuando consideramos las enfermedades que pueden transmitir. Pero no te preocupes, tenemos un truco natural infalible que hará desaparecer a estos insectos de tu hogar. En este video te mostraremos cómo preparar una receta casera para deshacerte de los mosquitos y las hormigas. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. De igual manera te invito a suscribirte a nuestro canal, es gratis. Activa todas las notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuevo contenido. Continuemos. ¿Cuáles son los insectos que más te molestan en tu casa? La importancia de alejar los insectos en lugar de matarlos. Aunque muchos consideran a las moscas y los mosquitos como visitantes molestos, en realidad desempeñan un papel importante en la naturaleza. En lugar de matarlos, deberíamos considerar alternativas para mantenerlos alejados de nuestro hogar y jardín. Estos insectos pueden resultar especialmente incómodos en días calurosos y antes de dormir. Ingredientes claves y su eficacia. Es hora de que conozcas los ingredientes de esta receta natural, que mantendrá a raya a los mosquitos y las moscas de una vez por todas. Toma nota. Clavos de olor. Los clavos de olor contienen eugenol, una sustancia con propiedades insecticidas. Además, se considera un fuerte antiséptico y bactericida que ahuyenta a los mosquitos y las hormigas. Hojas de laurel. Estas hojas tienen un olor específico que aleja a los insectos y evita su reproducción. Vinagre blanco. El vinagre blanco tiene un olor desagradable para los mosquitos y las hormigas, lo cual los ahuyenta. Preparación. Ahora que conoces los ingredientes claves, es hora de preparar la solución que alejará a los insectos de tu hogar. Siga los siguientes pasos. Coloca agua en una cacerola y agrega los clavos de olor y las hojas de laurel. Hierve durante 10 minutos y luego deja que se enfríe. Huela la mezcla, añade el vinagre blanco y mezcla bien. Vierte la solución en una botella rociadora y listo. Ya puedes usarla. Uso y aplicación de la solución repelente. Dado que la solución tiene un aroma a clavo de olor, puedes utilizarla para limpiar la mesa del comedor, el suelo, el lavavajillas, las encimeras, el sofá y cerca de las ventanas. Esto mantendrá alejados a los mosquitos de tu hogar, ya que no les gusta el olor de los clavos de olor. Pruébalo y comparte tus experiencias con nosotros. Después de aplicar esta solución repelente, podrás disfrutar de un hogar libre de moscas y mosquitos. Recuerda que la naturaleza nos brinda alternativas efectivas y respetuosas para proteger nuestra casa y a nuestra familia de estos molestos insectos. Adiós moscas y mosquitos. Bienvenido a Ambiente Libre de Insectos Indeseables. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.